Yo lo siento mucho por la oposición en mi país, pero los españoles y españolas hablaron el pasado 23 de julio y dijeron dos cosas. Una, que querían un gobierno progresista cuatro años más y que no querían un gobierno de coalición, a mi juicio, reaccionaria entre el Partido Popular y Vox. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de España. Desde que hemos iniciado la legislatura hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, hemos enviado al Congreso de los Diputados una ley de paridad. Acabamos de enviar o aprobar hoy en un Consejo de Ministros extraordinario una ley contra la trata de seres humanos en España. Estamos poniendo en marcha toda la agenda progresista que yo me comprometí ante los españoles y españolas a poner en marcha si me daban su confianza el pasado 23 de julio. Y van a ser cuatro años más de gobierno de coalición progresista. Le pese a quien le pese, se le hará muy largo, entiendo yo, a la oposición, pero así es la democracia. Y la democracia, lo que dijo el pasado 23 de julio del año 2023, es que querían cuatro años más para consolidar avances y continuar con la agenda de transformaciones. Y en ese programa de investidura que yo planteé a las Cortes Generales también había un elemento importante que venimos arrastrando desde el año 2017. Fíjese que aún hoy, en el año 2024, las preguntas que me hace la prensa española, y es lógico, no lo cuestiono, tienen que ver con una crisis del año 2017, donde yo no era presidente del gobierno. Fíjese la cantidad de energía que estamos despilfarrando en hablar sobre una crisis y un conflicto del año 2017. En lugar de hablar, pues no sé, de las crisis que sufre el mundo, Gaza, Ucrania, los problemas que tiene España reales, presentes, como es la sequía, como es la desigualdad, como es el mercado de trabajo, la reindustrialización de España. Por tanto, ¿cuál es la tarea de un gobierno? Pues la tarea de un gobierno, al menos como yo la interpreto, no es polarizar, no es confrontar, sino es llamar a la reconciliación, construir convivencia, porque sin convivencia y sin reconciliación es muy difícil poder sentar las bases para la prosperidad económica y social de un país. Eso es lo que estamos haciendo con la ley de amnistía, superar unas consecuencias judiciales que desde el año 2017 la política y, en consecuencia, la sociedad española viene arrastrando. Y lo que me llama profundamente la atención es que aquellos que fueron responsables de esta crisis institucional y territorial, como fue el Partido Popular, no se sienta interpelado, sino que incluso se sienta, en fin, ajeno a una crisis que ellos contribuyeron a alimentar y a desarrollar. Bueno, ese es el signo de la democracia en España, de la derecha española, pero, en todo caso, yo no voy a eludir mis responsabilidades y mi responsabilidad siempre ha sido, desde que soy presidente del gobierno, contribuir a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes y entre el conjunto de españoles y españolas. Eso es lo que hace la ley de amnistía, lo que hicieron los indultos también cuando los aprobé y contaron con el rechazo no solamente de la derecha española, sino también de la duda de muchos españoles y españolas. ¿Estábamos acertando o no estábamos acertando? Bueno, yo creo que el tiempo ha demostrado que esa decisión valiente que tomó el gobierno de España ha sido positiva para la sociedad catalana y también para el conjunto de la sociedad española. Y yo le pido a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la ley de amnistía, como pudo ver con dudas también los indultos hace años, que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa para la reconciliación y va a ser fundamental para garantizar la prosperidad económica en nuestro país durante los próximos años. Porque hoy en Cataluña hay inversión, hay turismo, porque hay concordia, porque hay convivencia y porque hay reconciliación. Y la política lo que tiene que hacer es contribuir a esa reconciliación y a esa concordia y a esa convivencia. Esto me lleva a su pregunta concreta de por qué hemos modificado o no hemos modificado. Mire, tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que nos apuntó a algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley y es lo que hemos hecho. Le digo, el proyecto de ley de amnistía entró constitucional y va a salir constitucional y va a salir acorde con el derecho europeo, como no puede ser de otra manera para una gran democracia como es la democracia española. Y veremos lo que hemos visto siempre en España. Veremos cómo la derecha política española siempre falla a las grandes citas. Y esta es una gran cita. Es una gran cita por la reconciliación y la concordia entre españoles. Y creo que no hay objetivo más noble para un gobierno que el contribuir a esa reconciliación, a esa concordia y a esa convivencia. A ver, desgraciadamente en España, el pasado 28 de mayo, el Partido Popular abrió las puertas de muchos gobiernos municipales y muchos gobiernos autonómicos a Vox, a una fuerza política que ha sido la única fuerza política que se salió del pacto de Estado contra la violencia de género y que ha hecho precisamente de la violencia de género uno de sus principales, digamos, armas de oposición. Vanalizando la violencia de género, diciendo que no existe esa violencia de género o incluso no identificándola como una causa de derechos humanos, sino como una causa partidista y, por tanto, ideológica y, por tanto, combatible. Por eso, antes, hacía referencia al riesgo que tenemos ante el avance de la ultraderecha de que consensos y conquistas que pensábamos garantizadas, resulte ahora que están puestas en cuestión nada más y nada menos que por gobiernos de ultraderecha o gobiernos de la derecha con la ultraderecha como, por desgracia, está ocurriendo en nuestro país. Que, además, no son solamente en el ámbito de la igualdad de género, sino que también llegan, a lo que he dicho antes, al cambio climático o incluso también a la censura de la cultura en nuestro país, donde estamos viendo también recientemente algunos ayuntamientos que están censurando obras teatrales, culturales, por el mero hecho de defender la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Puede parecer pequeño, minoritario, anecdótico, pero creo que es absolutamente inaceptable y que hay que poner pie en pared y responsabilizar no solamente a la ultraderecha, sino a esos socios necesarios, en este caso el Partido Popular, que permite que sucedan estas cosas en nuestro país. Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un día del hombre. Y es la reflexión que antes hacía. Yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. También el ámbito político y por tanto creo que desmerece y no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos que eran fundamentalmente hombres, pues trabajaron muy duro para que efectivamente ella se pudiera presentar a las elecciones y pueda ser elegida, en este caso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre la certeza o no certeza. Ahora vamos a empezar la negociación presupuestaria. El objetivo del Gobierno de España es claro. Queremos aprobar los presupuestos generales del Estado en el año 2024 y queremos aprobar también los del año 2025 y aspiramos a aprobar los del año 2026. En definitiva, pues que hay gobierno para rato, porque vamos a hacer muchas cosas durante estos próximos cuatro años en el ámbito de la convivencia, como he dicho, también en el ámbito del empleo y en el ámbito de los derechos sociales. A eso nos vamos a consagrar y desde luego vamos a hablar con todas las fuerzas parlamentarias para sacar cuanto antes los presupuestos generales del Estado. ¿Tiempo? Bueno, eso hay que preguntárselo más a la vicepresidenta Montero, a la ministra de Hacienda, pero bueno, cuanto antes. Yo espero que cuanto antes podamos ya presentar ese proyecto de presupuestos en el Consejo de Ministros y enviarlo a las Cortes Generales.